Música Buenos días, si nos permiten hoy queremos hablar de un tema recurrente que por esta última semana se ha transformado en una especie de culebrón mexicano algo así como la tenenovela de la tarde y tiene que ver con la provisión de elementos al nuevo personal que ingresó acá en Rosario dicen son 700 que ya están trabajando sabemos que no es así pero vamos a dejar ese costado del análisis para otra oportunidad vamos a seguir exactamente en el tema de los chalecos y claro el gobierno dice no le proveemos chalecos a todo en realidad no lo han hecho y para desmentir esto y poner evidencia nuevamente el recurso de la mentira como arma política por parte de este gobierno y de algunos mandos de la policía le vamos a mostrar dos imágenes que ustedes las van a ver en este momento en pantalla si ustedes ven son dos imágenes que difundió el propio gobierno de la provincia con personal recientemente incorporado a la brigada de orden urbano el BOU de la unidad regional 2 donde tanto en el salón hermida como en el patio de arma hay nuevos suboficiales ya policías en servicio que tienen algunos tienen chalecos son unos pocos y hay muchos otros la mayoría por lo que vemos en la imagen que no tienen el chaleco reglamentario y no es que lo tienen guardado porque van a ver si lo llevan lo traen no cuando se incorporan cuando le dan la provisión de equipos y las instrucciones y se toma todo lo que es la parte administrativa la parte burocrática van todos iguales si uno tiene chaleco lo tienen todo si uno tiene el arma lo tienen todo porque son tandas que van ocupando distintas estaciones de trabajo superan más de 10 donde van cumplimentando los pasos para lo que es la incorporación a la unidad entonces esta imagen demuestra demuestra como se miente como se miente descaradamente pero como la mentira tiene patas cortas la verdad sale por sí sola pero no todos son pálidas tenemos la solución miren ustedes tenemos la solución porque nuestros compañeros nos dicen que en el depósito del D4 hay chalecos lo que sucede es que hay una tendencia a tenerlos acobachados a tener cargo para de alguna manera justificar la presencia quizás a lo mejor de un número de personal un cargo alguna cuestión pero el D4 debería ser una no un depósito gigantesco sino fundamentalmente a mi criterio un órgano de contralor de programación de planificación de lo que tiene que ver con la logística que de eso se trata y como la logística es proveer los elementos en tiempo y forma a las unidades de combate bueno entre otras cuestiones digo la más importante debieran usar esos chalecos que tienen acobachados en el D4 y entregarlos porque ahí cubriríamos no sé si todo lo que falta pero una gran parte mientras tanto se activa y este es otro tema del cual lo hemos ocupado el usuario de ANMAC que se les cayó por no hacer lo que tenían que hacer y parte de esa responsabilidad la tiene el D4 pero claro y ustedes me dirán Martín Arocio el jefe del D4 no se ocupa Arocio se enojó con nosotros porque dice que lo hostigamos mediáticamente entonces es un loco interesante Arocio yo la verdad que me saco el sombrero se enojó y se fue de vacaciones es decir acá faltan los chalecos no se sabe qué va a pasar con la compra no hay problemas de lo que ustedes puedan pensar en logística no es fácil lo han reconocido los propios funcionarios falta logística lo dijo el secretario Brilloni lo ha dicho el ministro Rimoldi faltan 5.000 chalecos bueno muchachos ¿y qué hacemos? faltan 5.000 chalecos está bien como análisis como relato de la realidad está bárbaro coincidimos bueno pero ¿cuáles son las soluciones? ¿se investigó por qué tenemos esta faldante de chaleco? no la tiraron a Morena arriba de la bomba para que no le explote en la cara al gobernador y con eso ya quedó todo pero los compañeros nuestros están sin chaleco en la calle bueno les propongo ministro secretario de seguridad jefe de policía ¿dónde está el jefe de policía? ¿nos parece Miguelito despertar hermano? o estás de vacaciones si te las tomaste te las merecé no digo más a nuestra edad pero digo una cosa digo ¿cuándo se van a ocupar estos problemas? bueno hay que ir al D4 y reventar los candados esto es una metáfora ¿no? déjenme ser un poco poético a esta hora de la mañana revienten los candados Arocio que no está y díganle que se llevaron los chalecos hermano porque lo necesita nuestro personal en la calle esto es lo que está pasando realmente y de la mano de esto quiero referirme muy cortito porque tiene que ver también con la logística con la logística y con el personal el desmantelamiento de la guardia de infantería de la unidad regional 2 me dicen viejos integrantes de nuestra gloriosa guardia de infantería alguna vez un jefe me dijo que había antecedentes históricos había hecho un pequeño el oso Rodríguez lo voy a nombrar porque se merece el copyright al menos me dicen mira hice una una investigación y llego a la guerra del Paraguay donde participó la guardia de infantería lo que era en ese momento otra otra denominación pero que de alguna manera termina siendo la guardia de infantería de la unidad regional 2 bueno ese cuerpo está siendo desmantelado pobre el brigadier pobre los próceres de aquella guerra fratricida pero ¿por qué? porque la están desmantelando no hay personal me dicen me dicen los viejos infantes que de 280 que había hace algunos pocos años atrás quedan 180 nada más pidieron personal pidieron 150 160 con esta tanda pensando que por lo menos aunque sea 100 le iban a mandar ¿sabe cuánto le mandaron? nada cero cero la guardia de infantería la están desmantelando y les digo que se necesita y la van a necesitar dentro de poco cada día más la última vez que se compraron bastones lo compró el personal porque iban con palo de escoba a la cancha con palo de escoba a la cancha compraron 200 bastones que lo pagó el personal claro me dicen pero aprovecha esto ya los muchachos de Santa Fe aprovecha porque este pelotudo de Orocio tiene un depósito también lleno de elementos antidisturbios y no sé si no se da cuenta o los tiene guardados para el museo la verdad es increíble lo que pasa ahora ¿se dan cuenta por qué cuando decimos para referirnos a la plana mayor policial hablamos de la plaga mayor policial bueno esta es la plaga mayor que le dejó Chimenti se la dejó a Karina Degrá se lo dejó a Orocio a Orocio muchacho se enoja se enoja porque decimos que se llevó una camioneta en la misma concesionaria donde se compraron 260 camionetas parece que una de las 260 o una que estaba al lado se le pegó y la compró ¿ustedes se dan cuenta por qué les molesta a estos muchachos? lo cómico es que se enojó y se fue de vacaciones un loco bárbaro claro me dicen que en la casa tiene una linda piscina que no es pelopincho y que es un muchacho de gusto refinado entonces claro ¿cómo va a discutir con estos grasa? si el hombre está hecho ya ¿se dan cuenta por qué necesitamos policía en serio? policías que trabajen de policía y otra cosa que recién lo charlaba con un compañero y cierro ya con esto es momento es momento de que la política que dice ser la que maneja la seguridad que dice ser la que conoce que se tomen el palo que se dediquen a gestionar ciertos niveles de la seguridad pública porque ya no no es posible trabajar en esta en este en este contexto fíjense una mujer como Ana María Morel contadora que odia a la policía manejó la compra de 5500 chalecos ¿cuántos vinieron? ninguno cero se tendría que haber movido por el usuario de ANMAC que hay una agencia provincial no me pregunten el nombre porque no lo recuerdo pero es una agencia provincial similar a la ANMAC que es la que maneja el tema del armamento policial el chaleco tienen que considerarlo como un armamento un armamento defensivo o sea que entra dentro de ese control no aparece no saben no existen no contestan toquen timbre que se van a cansar de esperar pero esa agencia no existe para colmo con mala relación con su con su similar nacional el ANMAC la agencia nacional de materiales controlados por eso tenemos este todos estos problemas además de que no han hecho los los trámites necesarios para para poder estar acreditado en tiempo y forma bien en medio de este contexto digo no es necesario no sería momento no sería prudente que la política es decir unos cagatintas de escritorio que lo único que le interesa es estar cuatro años llenarse la alforja y se la casa se corran a un costado y dejen a gente que tiene que estar 30 años en la fuerza que tome más protagonismo los cuadros policiales que la planificación sea otra que el control la ejecución sea otra y la política dedicarse a diseñar la estrategia política pero no a decirle dónde parar los móviles cuántos chalecos comprar la verdad que no entienden nada son unos nabos esta es la realidad entonces quería cerrar con esta con esta cuestión que recién 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 hace algunos minutos antes de comenzar este vídeo lo charlaba con uno de nuestros analistas señor que tenemos bien los dejamos y nos vemos en la próxima si ustedes creen que esto sirve para despertar emociones pasiones bronca de alguno difundanla nos vemos gracias nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!